Yeah, yeah, e-oh, e-oh, wow Bebé, conmigo, tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees si lo hacemos de nuevo Rompé el hielo, entró el embellaqueo Mami, conmigo tú bajas la peche Cuando lo sientes, los labios pa' morderche Cada vez que te vuelo el caja te crece Dice que no jangueja, que eso a veces Y cuando amanece ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera repetirle otra vez Esta historia es una nota, quiero elevarme No me cedes, quiero montarme Te solto el pelo como Yandel Tú eres una sanduja, un gaulli como Kale Yo se lo hago rico y a su amiga va a contarle Tengo malas intenciones, que Dios nos guarde Yo es un perreo, no estoy pa' que sude la que arde De hecho venir tantas veces con que tú a frontearme Veo, veo, oh Pero ve conmigo, tú tienes un huevo Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees si lo hacemos de nuevo Rompe el hielo, entra en el mellaqueo Ese culo se ve cabrón Enferlita o en el esquina y siempre tirame Cuando estés bella, aquí está nidi Yo siempre le voy a llegar con la 30 y el pini Dos y treinta, ya yo estoy afuera con mi fili Se ve cabrón Enferlita o en el esquina y siempre tirame Cuando estés bella, aquí está nidi Yo siempre le voy a llegar con la 30 y el pini Con la 30 y el pini Mami, conmigo tú vas a la perche Cuando lo sientes, los labios va a morderche Cada vez que te veo en el caja, te creces Dice que no vengues a caso a veces y cuando amanece ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera repetirle otra vez ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera repetirle otra vez Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? ¿A quién vamos a mentirle? ¿A quién vamos a mentirle?